La caoba, la cahuila, cambita, pero ya cambita. No, no, no. Ay, Andy, ¿cómo que se llama la playa? La cahuila, la cahuila. ¿Cómo lo haces? Si se... graba, Alan, ¿qué se encontra? Hola, Rapunzel. Ando con unos colales. Hola, Rapunzel. No, la cámara no va a cantar eso. Hola, Rapunzel. ¿Qué es todo esto que estamos? Porque estoy viendo muchas botellas de alcohol. Sí, aquí tenemos una gran variedad de que aquí damos el servicio de piña colada. Piña colada. Tenemos la oferta a los clientes cuando vienen. Les digo que hay piña colada con alcohol, sin alcohol. Es que tú dijiste ya si empezó por persona. Sí, eso es dinero. Pero mucho. Eso es dinero, eso es dinero. Ah, siempre es una persona, eso es dinero. Regálame si empezó. Yo dejé la gente entrar allí. Vamos a buscarla. Tenemos tiempo. Yo tengo todo el tiempo del mundo, dile a buscar contigo. Hola. Sean todos bienvenidos al canal de RD Massimo GT. Hoy nos trasladamos a Playa La Caobita, ubicado en Aswa. Un lugar muy hermoso, con diversas islas dentro de ella. Un lugar con unos habitantes que son muy cariñosos, que te darán la mejor atención. Un lugar donde podrás disfrutar de la paz, la tranquilidad y la naturaleza. Es una playa que está rodeada por varias montañas. Es una playa que cuando te sumerges la primera vez, sientes la diferencia. Es un lugar que tiene unos rompeolas naturales muy maravillosos. Nosotros te pedimos que te sientes, te acomodes y te sumerjas con nosotros en esta aventura de este lugar. Y que así mismo como nosotros disfrutamos de aquel lugar, tú disfrutes desde la tranquilidad de tu hogar. Y de igual manera te pedimos que nos dejes un lindo comentario, que nos des un bonito like. Y que te suscribas si aún no lo has hecho. De igual manera te pedimos que comente cuál fue tu parte favorita de este video. Y que así mismo nos estés dejando en los comentarios a qué lugar quieres que vayamos. Así nosotros trataremos de hacer un esfuerzo para ir a otro lugar a traerte un agradable video. Como ya siempre lo hemos hecho. Te pedimos que te quedes hasta el final de este video. Porque eso para nosotros sería muy importante y de mucha ayuda. Muchas gracias por estar en este canal. Gracias por ver el video. Buenas tardes mi gente. Este es el canal de RDS Massimo GT. Y hoy estamos en Asua. Estamos en Playa La Caobita. Una playa muy amplia. Muy grande. Esto está más lejos que el carajo. Pero lo importante es que llegamos. Nosotros vamos a estarnos bañando un rato. Vamos a estar presentándole las cualidades de esta playa. Y si nos sobra gente. Oye, si nos sobra gente. Si nos sobra tiempo. Nos da el ánimo y nos da las ganas. De seguro interactuamos con la gente. De seguro. Pero por ahora nos vamos a bañar mientras está. Caray, bueno. Déjame esa pullida. ¿Tú sabes? Para darle periódico. Quítale la función. Yo estás como muy bajito. ¡Ve acá, Foco! ¡Ve acá! ¡Ve acá, viejo, entrebaño! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso no! Dime ahora. No, tranquilo. Tú me pasen los. Ok. Encáchame eso ahí. ¡Apaga! No, no, que me lo encache el mismo. Sí, para que apagalo. Apagalo. ¿Por qué no se pierde? Ok. Ahí. ¡Dame, papá! ¡No te vas a sacar la esponja! ¡Porque te vamos a ver con las chabonas y están por los huevos! ¡Oh, f***! ¡No te comprometa mucho! ¡Ey! ¡Vámonos, oye! ¡Vámonos, oye! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No te vas a sacar la esponja! ¡No te vas a sacar la esponja! Se me bajó el teléfono, señor, en esta huelta. Se me bajó el teléfono. ¡Adiós! Estamos aquí, en vivo, en la playa Caobita. Un hermoso paisaje totalmente natural. ¿Cómo la están pasando? ¡Bien! ¡Dile adiós, tío! ¡Dile adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos a bajar! ¿El corte de Quisto? ¡No! ¡No! ¿Es volante? ¡Sí! Sí, erizo aquí, ¿verdad que no? ¡Adiós! ¡Adiós! Hice un erizo en la caja. ¡Ay! ¡Tírese, tírese! ¡Adiós! ¡Ah, a ver que la grabe! ¡Grábala! ¡Veo! ¡Ya te muevo! ¡Otra vez! ¡Ya te muevo! ¡Ya te muevo! ¡No te muevo! ¡Ay, tienes huevo, pequecito! ¡Pesecito! ¡Ah, pues la vista suya está buena! un micrófono su primera experiencia bueno mi primera experiencia es que yo hubiera venido aquí el día 3 de agosto y me fascinó fue un viaje muy emocional me emociones mucho me dijeron que esté la playita de que dejó vista está muy linda muy linda la estamos pasando bien aquí estamos en familia en familia os que cuénteme experiencia buenas primeramente buenos días porque está todavía de día yo estuve aquí no yo estuve aquí el día 3 de agosto de este mismo año y fue una experiencia inolvidable dije que volvía porque quería volver a experimentar esta hermosa naturaleza un paisaje muy precioso con mucha vista al mar y me encantó estoy encantada y gracias a dios dije que volvía y aquí estamos de nuevo hoy 28 de septiembre del 2024 cuando el próximo viaje estamos haciendo un compromiso que el próximo viaje será para la playa macao eso es camino hay güey allá estaremos con dios mediante señores la puntuación mía la playa tarde está 10 de 10 yo siempre tengo un solo problema y en la guasalá pero después todo lo otro está bien cuando me agarró de una playa digo a una playa pero después me corté en el camino digo a guasalá dime que lo que es el medio de la tajera y me da tú sabes nada mucho claro claro ok bajo un pato lo que quiere comprobar señor piripi como usted se siente yo me siento muy bien bien de verdad en esta playa tan bonita que le gusta esta playa y me gusta esta playa me gusta usted ha venido también verdad bueno por el ambiente y que buena la playa y salí de allá de ese capo está pero mire papá para venir para acá está bien que no se viene nada un gusto para que la rueda si muchas ruedas muchas ruedas muchas ruedas muchas ruedas yo lo que estoy cuidando es el micrófono oiga usted no ha dicho nada volanta tú está grabando su experiencia una experiencia estupenda le gusta la playa demasiado cuántas veces yo te he venido con esta playa primera vez primera vez volanta vamos a apuñir la gente menos ven acá ven acá ven acá de donde tú eres del mamón es que es que me confundí de donde tú eres del mamón bárbaro que fuerte en el mamón en el mamón que me salvo pero aquí no estamos aquí disfrutando de la vida disfrutando también disfrutando de la vida aquí en playa caubita en agua yo también a través de verdad claro está la segunda la segunda vez para que no se pierde no corra que no ven acá yo te voy a quitar menos de un minuto ok rubia 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 que tal ha sido tu experiencia demasiado buena pero miren mi gente para que hay que tener cojones para entrar nosotros estamos llegando estamos llegando pero después todo es muy hermosa el agua limpieza y también poca chica le quedó atrae esto vale la pena para acá vale la pena dar ruedas entonces volante el otro micrófono aquí aquí no hay gente aquí no hemos visto nada de otra ventaja que mucha brisa le conviene a la persona pero a mi dron no volante le ponga a mi experiencias como mujer primera vez que vengo aquí me ha gustado bastante me siento bien verdad que estoy media malita pero yo no les paro usted cree usted cree que valió la pena ese transcurso sí más o menos ok no mucho porque hasta me mareé se mareó también sí dios mío pero nada me siento bien ok muchas gracias gracias la cinturita tenga lo que hay que eso cuéntame su experiencia mi experiencia sí la que yo viví o la que no viví usted ha venido otra vez para acá ay no es la primera vez primera vez se dio muchas ruedas verdad ay sí usted cree que vale la pena vale la pena usted me está diciendo que vale la pena pero usted no ha entrado todavía no ve para allá ahora ok está bien eso está rula jefe nosotros lo vimos bañándose hace un rato ay no es una preguntita sencilla que yo le voy a hacer como usted se siente el agua no está buena está buena está buena nítido gracias jefe wey 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 ven acá yo a lo que veo corriendo de azul lo que es más rápido le caigo atrás porque se van agárralo ahí agárralo ahí sigue conmigo agárralo ahí ay dios mío como tú te sientes ay feliz feliz y contenta esta es la primera vez que tú has venido primera vez ahora se dio muchas ruedas en el camino tú crees que valió la pena valió la pena esperar llegar tú te vas a bañar verdad que sí claro que sí te voy a dar un dato esa es la agua ay dios mío no importa ok jefe yo venía al lado suyo no estaban hablando si hablamos muchísimo pero usted no habló ante la cámara como usted se siente feliz y contenta de estar aquí en la playa de acabo vista también es la primera la que te viene primera vez ok gracias y tengo hasta frío viene frío bueno buena tarde ¿podemos hacerle par de preguntitas? todo por lo diga a ver patrón ok ¿a quién le pasó esto? a Garry hay jefe ese micrófono ese es un micrófono no él sabe él sabe con micrófono no buena tarde buena tarde ¿tú puedes cederme tu nombre? nombre es Andrés Manuel ok mira tú eres residente de aquí ¿verdad? sí ¿qué oficio tú desempeñas aquí? nosotros empeñamos nosotros somos comerciantes tenemos pecado ok yo estoy viendo yo llegué de hace rato y estoy viendo un poco de personas pero yo pensaba que hay más personas ¿estás acostumbrado a venir más personas? ¿o simplemente este es el flujo de personas que se puede ver? no mayormente hay ideas que vienen buenas hay ideas que vienen pero en fin y en alto y bajo si en negocio es alt y bajo ok ¿y la venta cómo se maneja? la venta se maneja bien dependiendo ok jefe dígame no, no, no no, no a ver ellos están pasándose el micrófono es como cuando están jugando a la garata con puño dígame jefe el nombre suyo ¿cuál es? mi nombre es Samuel Herrera Morello ok usted también trabaja aquí ¿verdad? sí señor tengo negocio ¿qué tiempo usted tiene más o menos trabajando aquí en esta área? ¿trabajando aquí en esta área? sí 10 años 10 años eso es toda una vida ¿eh? ok en el tiempo que usted tiene trabajando aquí ¿a usted le gusta este lugar? claro que sí por eso estoy aquí ok mire yo le voy a hacer la misma pregunta que le hice a él más o menos como cuando te habito muchas personas como más o menos cuántas personas no se puede contar claro estamos pero un aproximado como cuántas personas han venido aquí que usted ha visto que ha dicho oye hay mucha gente han venido un 700 dos mil gente y así y eso ya la venta se pone buena claro pero si no seas más lío aquí vaina ¿eh? ¿no seas más lío aquí vaina? yo me estoy bañando pero yo no he visto el primer salvavidas todavía no porque aquí no se dan no porque eso me rompe a la natural y eso tú te va a estar allá por ahí sí, sí eso puede notar ¿qué tú quieres salvar vidas para acá? si quieres tú ¿crees que se va a jugar? si el agua no me está apagada por ahí está buena gracias jefe ok pasamos un rato para la sí ¿quién la grabó? mira no señores esa es ella que está corriendo ay Dios primera vez que vi una cámara ahora yo te voy a hacer una pregunta ¿cómo te sientes la primera vez de ver una cámara? señores ahí vemos como una persona sale del ojo público corriendo ay tú muy buena oigan a la volante regando si se graba la que se encontra hola Rapunzel ando con unos colares hola Rapunzel no la cámara no va a cantar eso hola Rapunzel hola déjate la mayor parte del cabello ay no pausa volante señores aquí tenemos una tienda de una dama que ella no quiso salir en cámara por razones obvias y es un punto a resaltar tú vas a la mayoría de los balnearios playa, río y hay veces que tú vas con tu pantalón largo ¿verdad? pero no encuentras una bermuda donde comprar mira aquí está la bermuda está la blusa toalla atancancancía y hay chancleta aquí hay agua oye hay de todo un poco así que si tú vas a venir para acá y no quieres cargar mucho para no cargar ropa ah ya tú sabes puedes además venir con la ropa puesta que tú traes de tu casa que aquí te surtimos así que ¿el lugar? no ¿tú estás grabando loco? ok estamos en Azo en la playa caobita ustedes bajan cuando vengan aquí no tiene perdedero ustedes entran llegando llegando la van a ver a ella aquí vendiendo y ustedes aquí se insulten y se ponen su ropa ¿por qué no hay como tantas personas? señores como en todos los lugares siempre hay una problemática a la cual uno comunica la mayoría de los sitios uno tiene que pagar parqueo y cosas y hasta entradas aquí Graciela no hay que pagar nada de eso pero los moradores de este lugar de esta playa nos están diciendo que no tienen área ¿tú entiendes? para vestidores que solamente tienen ese ahí improvisado y hay personas que les molesta porque carajo llegan y no encuentran donde aquí 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 no me quieres pagar ok para no mirar lo que hay que pagar ok ¿algo al abogado sin título? ¿perdón? el abogado sin título él me dice que hay que pagar a veces aquí es verdad cooperan ah ok que cooperan para la limpieza pero la cooperación es obligatoria no mi amor nada ok está bien uno coopera para la limpieza de eso hablamos ahorita de eso tenemos mucho yo hablamos ahorita todavía no tengo primero ella tiene tres hijos y quiere que yo me la lleve para mi casa con los tres muchachos está viéndole un poco para acá pues bien seguimos para no desfocarnos del tema ellos dicen que quieren que le hagan baño y cosas no sé las autoridades presidentes síndicos diputados la playa está bacán es un lugar para pasar la heavy vengan y hagan un par de vainitas aquí pongan el sitio cómodo para que uno te me encanta yo llegué estaba buscando donde bañame di que bañame cambiame cambiame señores la sal me tiene loco cambiame pues me cambié ahí gracias a Dios no tuve que cooperar nada pero se puede mejorar nítido volanta volanta tú sabes que hay temas que se tocan tomo menor machuca ahí por arribita ¿cómo que tú te llamas? Moisés de los 10 mandamientos pues bien tú sabes que hay temas tú no estás grabando ¿verdad que no? ¡Abusar! micrófono ¡Ponco! 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 señores y hemos llegado a un lugar muy interesante yo creo que para los amantes de la bebida este es el lugar más interesante de la playa ¿cuál es su nombre? Yonesi mi nombre es Yonesi 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 usted es el dueño de esto ¿verdad? exacto explíqueme ¿qué es todo esto que estamos porque estoy viendo muchas botellas de alcohol si aquí tenemos una gran variedad que aquí damos el servicio de piña colada tenemos la oferta a los clientes cuando vienen le digo que hay piña colada con alcohol y sin alcohol luego viene la pregunta siguiente que le digo al cliente usted elige el alcohol que usted quiera y es el mismo precio con alcohol cuesta 3,5 y sin alcohol cuesta 300 la con alcohol es con el alcohol que el cliente elija y el precio sigue igual porque tenemos un precio asequible al cliente ok ok mira como tenemos la gran variedad y hay como 13 tipos de bebidas a la gente le gusta mucho la piña colada si le encanta mucho y la tenemos así como está así en la misma piña espérate espérate porque yo he escuchado el nombre piña colada pero nada más hubiera escuchado el nombre tú me estás diciendo que ustedes le sacan toda esa piña y la dejan así la vendemos la misma piña y le echan el alcohol ahí adentro si ok ¿cuál es el íntegram? el íntegram es el cahuita frozen no puede ubicar ahí señores ya ustedes saben ahí le vamos a dejar el íntegram en la descripción para que ustedes entren y vean usted tiene mucho tiempo trabajando aquí si tengo 5 años ya en labor y ahora la pregunta que yo siempre le hago a todo el mundo ¿la venta es buena? eso es por temporada ¿me entiendes? porque sabe que en todos los negocios hay alta y baja si, si eso se entiende mayormente ¿cuáles son los días que más personas vienen a este lugar? mayormente vienen mal domingo pero siempre hay fecha buena que es enero, diciembre semana santa verano ¿me entiendes? son sitios que la gente busca río, playa para la calor ¿me entiendes? ahora mismo va a entrar el poquito frito ahí baja en Chimala ya la gente aplaca un poquito se recoge un poquito más ¿me entiendes? ok jefe muchas gracias nos estamos a la voz de líder ok gracias nos estamos a la voz de metrón bueno ante esa música ¿ven allí que está? ok vamos a alejar puede ser que un copyright bacanísimo y un copyright con YouTube y YouTube últimamente está muy fuerte con eso con los copyright ahorita ya están dando una demostración de lo que es la verdadera bachata ustedes saben a mí me informaron que aquí no hay salvavidas que esto es muy bajito y que aquí todavía no se ha ahogado nadie esa es la buena noticia por eso me gusta por eso me gusta porque bajita porque a mí no me gusta porque playa onda grave grave usted sabe que a mí no me gusta ir a playa ida por eso mismo porque soy onda en contra pero esta me gustó volanta volanta vamos a guardar el equipo caballano porque hemos podido la experiencia de todo el mundo pero la más importante escúchenlo volanta tu experiencia la experiencia mía que vale la pena el viaje son cuatro horas pero el que viene disfruta pila coge nuevamente y y y debería mucho Dios te sabe mi gente apóyennos para uno seguir con eh próximo video playa Macao bávaro con Dios mediante esperen eso nosotros vamos a hacer todo todo nuestro esfuerzo con la ayuda de Dios para que ustedes sigan entreteniendo y sigan conociendo nuestro hermoso país con Dios mediante así mismo y que vamos por Montecitora que está allí atrás mire pa'nde vamos gente mire pa' allá tú crees que llegamos volanta oh somos largos los dos pero bien largos los dos dale ven no espérate todavía no todavía no volante que fue dale ven mire es más me voy a ir con ella ven está grabando sí bávaro pero mira que hoyo señores nosotros queríamos coger para aquella isla pero como no pudimos coger para aquella isla cogimos para esta isla entonces esta vaina se ve no bacán nosotros se ve hasta tenebrosa porque yo quería coger para allí pero si allí se ve como esto no iba a haber forma de alceder ni de entrar tiene que verse así mismo cuidado si peor entonces esto se le ve que tú esta vainera agua antes o no que o no que era agua sino como que el nivel del agua sube mucho por tiempo parece y parece que se mete para acá por el agua pero ven a ver como está el agua bálvaro denle mi agua bolanta por cuanto tú entrarías para ese callejón yo si con mi mejor bálvaro y esta agua está fría que oíste dale un chip para adelante si es fácil dale pa'lante tranquilo porque cuando otro quien tiene bálvaro y de aquí adentro cuando otro quien tiene la cámara de que dale un chip pa'lante este como no hay no vamos aquí yo no aguanto te bajo yo mi bálvaro está hedion mira se están escondiendo cuando no ve mira 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 tú lo está grabando balanta tengo la cama prendida pero pero no aquí miren aquí miren aquí así sí sí eso eso muerde ahí que no agárralo aquí que lo que eso lo va a cambiar un pote a pero después este por caso me aquí en volver entonces vamos a tiempo también 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 señor insólito encontramos muchísimos cangrejos y mucho pajarito coge un pote de eso ese fue lo que encontramos allí señores pero mucho cangrejo mucho 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 cangrejo bárbaro ahora este está grande este este se hundió ven que está aquí se puede sacar todavía como tú lo agarras yo los que tengo miedo es que me muerdan pero mira como éste lo agarra éste si es tigre es un tigre y no son venenosos o se va no entra coño entra 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 la patica agarralo ellos no son venenosos yo lo que ellos lo que muerden es durísimo ya agarra el primero vamos de la muerte señores el papa ven acá ven acá mielquina pendejo sal de ahí sal parate 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 no diablo vamos a la espalda vamos a la espalda me lo doy eso también es un jugo el balón él no agarra ahora con la mano pero venga a ver como que yo lo haga como te lo haga con la mano con el celo ya se muro se muro ese claro si agarra con la mano mira lo ahí como él agarra la vainita ajá la muela pero no la agarre tú son tipo de con inventar el papa tú eres tiene que perderle miedo muchacho estos cangrejos toditos están herejes señores a todos les faltan una muela señores a los que uno ha venido para caer y que agarra cangrejos pero cada loco en su reino a dónde a dónde está enséñamelo se metió para el agua miren esto miren esto bárbaro están peleando es que tú le tienes miedo agárralo por la muela no ven que te lo voy a entrar ay sonó feo eso dale y cuando tú tienes dos tengo otra que re desgrata mira votó la muela agárralo ahora que no tiene muela ya no muerde él lo va matando adentrarlo por miedo eso eso no te damos de tiene una chiquitica pero eso no hace nada ey qué guapo tú eres loco te admiro eso eso no es hay yo no sé lo que tú vas a ver los comentarios cómo nos van a ofender wow qué bruto no saben decir que cangrejo ven acá oh yo nada más tengo dos a dónde ellos se están metiendo todo el hoyo no se mueren en esta agua no se morirá esto pero si tú lo haces así que se va a morir nosotros si nos morimos rápido aquí en este bajo bárbaro ven acá tú ven acá ven yo te voy acá allá atrás ah pero es que son hondos si quien agarra una vaina esa después de que se hunde necesitas yo necesito otro es que yo nada más tengo dos hola tú estás grabando puede darle pausa por un ratito que no es que tú vas a ver mira uno no dos pero te están como muriendo no se mueren en tapa de avalanta señores miren que paraíso a eso le vamos a llamar el bosque de los muertos tú entra ahí y te mueres señores agarramos ahí no se van a ver en la toma no pero agarramos ahí así que vamos a agarrar un chivo acá lo que fácilmente nos dan un plomazo por ahí señores yo sé que ustedes no están viendo lo mismo que yo porque claro ustedes están allí yo estoy aquí pero señores esas nubes reposan encima de esa montaña señores eso se ve demasiado hermoso es más se lo voy a poner fácil 150 likes a este video en manos de ustedes le mando el dron para allá arriba le mando el dron para allá arriba y los otros ellos para acá no ellos no van a querer venir para acá tú estás loco ellos lo que van a decir estos chamacos están locos es que infantiles están ustedes de que agarrando cangrejitos yo les digo mira pendejo enséñame lo que tú agarraste hoy aquí yo puedo llegar mamón y decir que traje una criatura de otro planeta tienen que creer y tú y tú que vas a decir por aquí no demuestra lesiones que manda le tiró un puño dice la historia que no tiene una perla el micrófono yo tenía ganas de llegar para ahí pero después que yo vi eso ahí ya yo sé que adentro no hay vida señores iban esos dos nadando para la isla vamos a ver que ellos van a hacer después de que tenga ya señorito el mundo mirando para allá como que dice verdad que van a llegar pero mira ya está bajita si yo tengo ganas de coger para ir por aquí está más cerca no por ahí se le ve que está hondísimo por aquí está más bajito volanta la gente se está bañando vamos a seguir bañando a dar el último chapuzón antes de ir no está grabando volanta ok no me diga eso que me desencanto y mando a buscar a mí yo le voy a un botón el teléfono que el motor viene por GPS hasta aquí tú no viste la película de rapid y furioso el tipo que le da la moto y la moto va y se monta así es el motor mío no me cree una cuenta yo le digo a él mira para que tú veas que verdad yo le digo a él que mi motor yo al teléfono aquí tengo una aplicación que le doy por un botón y motor me viene de allá porque dice que es mentira puede ser que sea verdad tú tampoco me crees no mentira es verdad vale no es de verdad no es de verdad volanta verdad que si la volanta no me sea mentira claro que si ve hasta el niño lo tiene a ver un botón tiene el teléfono que nosotros le da mi motor allá prende una vuelta en que? 100 pesos 100 pesos cobran por eso claro por toda una vuelta claro verdad eso jefe claro volanta búscalo siempre eso te mentira eso voy a ver si hubo una verdad como tratemos como y el final la jaiva tiene agua y nada mas no no apenas que tiene el roso si es bueno tu te lo has comido? yo nunca comiso se fue Lalo es que tu dijiste ya si empezó por persona y eso es dinero pero mucho por persona eso es dinero eso es dinero regalame 100 pesos yo dejé la gente era allí vamos a buscarla tenemos tiempo yo tengo todo el tiempo del mundo de la boca contigo pero y ese hombre a una dama tan bella como esto no le va a dar una vuelta y como nosotros somos primos tuyos si la mujer nos jala con una vuelta si nos jala una vuelta si nos jala una vuelta y los primos siempre van de segundero tuve? para decirle que dale un beso al don porque el don te dio una vuelta mala vuelta claro está escuchando mi papá y como es la vaina usted está escuchando verdad que si? ponemos usted le da la vuelta nosotros somos los primos nosotros somos el segundo y este el camino mira cuando el don llega a la orilla agárralo y dale un beso por agradecimiento no tal vez que se le puse a nadie no 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 así por favor coverage que no saben nada demasしかos como no son bonitas se enfocan en nada para sorprende al hombre en algo claro así fácilmente temporary aa porro vualantas ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? No, no, para la mosquilla Bueno gente, ya concluyó el video de hoy Y esto es un contenido Fuera del contenido Un detrás de cámara De lo que yo hago Bárbaro, está altísimo el liso Déjame ver si lo puedo controlar Ok, nítido Miren, nada, es para pedirles a todos Como siempre, de favor Estos videos salen súper costosos Y más que es un canal que no nos está dejando ingresos Entonces, uno lo hace sencillo Uno se lo pide de favoles Porque uno no puede hacer nada de la mala Es que se suscriban Comenten Compartan Den like Se queden hasta el final del video Señores Cada video de esto Uno se sacrifica Mira Ustedes saben que yo estoy parado de una pierna Y a mí me duele la pierna De tanto que nadie cosa Pasé una toma Dura Por más así decirlo Que quedara heavy Entonces Muchas veces El nivel De las tomas Grabar que un video quede bacano Para que ustedes Para poder llenar Cada vez más Sus expectativas Entonces Cada vez la vuelta se pone más difícil Ya por lo menos hicimos este video hoy Nosotros lo que tratamos Es que ningún contenido Quede por debajo del otro Mira yo estoy Yo estoy caminando Aquí en la arena Me despegue un poquito de la multitud Para así poder hablar con ustedes Porque así el conversatorio Sale mejor Y nada Ustedes saben como Prácticamente anoche Yo estaba reaccionando a un video De tiradera Que uno termina de reaccionar tardísimo Yo he levantado Hacia las cuatro y pico de la mañana De verdad Muchas veces se convierte en un sacrificio Pero esto uno Siempre lo hace por los suscriptores Para que ustedes se diviertan Aunque uno Dentro de Del ambiente También se divierte un poco Pero Es más por ustedes que otra cosa Que uno lo hace Bueno Esta es la parte Donde Ya el video Está finalizando Y yo Converso un poco Con ustedes Si Yo siempre le dejo Una música de fondo En estos videos Para que sea Un poquito Más entretenido Si no oyen La música de fondo Es porque Youtube Últimamente Me está cantando Copyright Incluso Hasta con las Músicas Que están en la biblioteca De las ediciones Que eso es ilegal Pero No sé Quien es que la está Cogiendo Para utilizarla Para lucrarse Con eso No sé por qué Está pasando eso Con los audios En todos los videos Yo les dejo Audios de fondo Pero si Pero si en este En este Ustedes no lo están Escuchando Ahora Es porque Ya me cantaron Copyright Y tuve que eliminarlo Señores Hasta aquí Fue el video Fue un video Que Yo pensaba Que no iban Temprano Nos salimos A las 5 De la tarde De ese lugar Y llegamos A la Creo que a las 9 O a las 8 De la noche El mamón Si a las 8 y pico De la noche Y fue el sábado Así que no pude Ni siquiera editarlo Lo edite domingo A las 6 Y 32 De la tarde Estoy terminando La edición No sé cuándo Lo subir Ojalá Y pueda subirlo Hoy mismo domingo Pero Yo les agradezco A todos Los que llegaron Hasta aquí Porque Si usted Llegó Hasta aquí Es porque Usted es uno De los suscriptores Fieles Del canal Y nada Ustedes ven Esa montaña Que está allí Al final Si este video Tiene mucho like Haremos un viaje Para una de esas montañas A escalar Una de esas montañas Vamos A subir El nivel Del canal Treparemos Una de esas montañas Y incluso Cocinaremos Allá arriba Eso será Pasando un día Con usted Y trataremos De llevarnos Uno O dos Suscriptores Para ese viaje Para que Lo disfruten Nosotros Disfrutamos Bastante Ese día Allá En aquel lugar Nos pudimos Bañar Y pudimos Compartir Era un viaje Familiar En el cual Me agregaron Gracias a la volanta Y me sentí Como parte De la familia Si alguno De ellos Está viendo Este video Desde aquí Les expreso Toda mi gratitud Por la forma En como me trataron De la forma En como se comportaron Conmigo Me sentí Parte De la familia En realidad Yo sé Que en algunos Pideos De ámbito Que igual Mis compañeros Me acaban Pero en este Me sentí Como parte De una familia Que eso es Lo que en realidad Se busca Y me gustaría De verdad Poder Ser parte De cada uno De los viajes Que ellos formen Porque de verdad Son buenas Personas Se siente Una vibra Hermosa Que a mi Me gusta Mucho Trabajar Con eso Con la vibra Y los suscriptores Fieles Del canal Lo saben Mi gente Muchas gracias No tengo forma De como agradecérselo A la hora Que se está subiendo Este video Son Dos mil Oechenta Suscriptores Que tiene este canal Gracias a todos Los que se han sumado A esta pequeña familia Estamos esperando Ser una gran familia Yo te pido Que te suscribas Que comentes Compartas Des like Y que tú Digas A que otro lugar Quiere que vayamos Y nosotros Haremos Lo posible Por ir Lo estoy dejando Con las últimas Tomas Que se hicieron Con el drone Ya que por Lo habitual A veces Ya al final Del video Hacemos dos tomas No sé Si también Están escuchando La música De fondo Que mi tío Tiene puesta Es complicado A editar A estas horas Pero yo Voy a tratar De dejarle una música De fondo Y vuelvo Y repito Si no escuchan La música Fue que ya Youtube Me hizo un lío Así que Los dejo Disfrutando De la música Que hasta ahora Creo que Youtube No me ha cantado Copyright Muchas gracias Por formar parte De este video De este video Gracias por ver el 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 video